Y se viene la cumbia con furia latina en su volumen 2, 2 Y se viene el sentimiento de Wilson y su teclado para eso Hoy que ya te has ido quizás puedas comprender que si te he perdido fue por tu falso querer Pero un día recordarás a quien tanto amor me dio, ahora entonces sufrirás recordando nuestro amor Hoy que ya recordarás a quien tanto amor me dio, ahora entonces sufrirás recordando nuestro amor Oye Marcelito, cántele, cántele con sentimiento para que sabemos, seguro compay En mi corazón siempre vivirás, como yo te amé nadie nadie te amará En mi corazón ya no habrá dolor, como yo te amé nadie nadie te amará Y se viene el sabor tropical, suena de las timbales Richard, sabrosito Yo sé que te vas, que te vaya bien, pero también sé que llorarás recordando nuestro amor chiquita Hoy que ya te has ido quizás puedas comprender que si te he perdido fue por tu falso querer Hoy que ya te has ido quizás puedas comprender que si te he perdido fue por tu falso querer Pero un día recordarás a quien tanto amor me dio, ahora entonces sufrirás recordando nuestro amor Pero un día recordarás a quien tanto amor me dio, ahora entonces sufrirás recordando nuestro amor En mi corazón siempre vivirás, como yo te amé nadie nadie te amará En mi corazón ya no habrá dolor, como yo te amé nadie nadie te amará En mi corazón ya no habrá dolor, como yo te amé nadie nadie te amará En mi corazón ya no habrá dolor, como yo te amé nadie nadie te amará Y para la secretaria de la furia latina, la noria, siempre para adelante, siempre para adelante ¡Ya trago!